Música Estamos contentas, contentas y felices porque venimos a celebrar porque hemos puesto una compañía de taxis Y mi hija va a hacer la taxista Pobrecitas, qué pena, ahora ellas son las que levantan a la gente en la calle No, 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 no Ellas se van a cambiar de aceptancia a los turistas Sí Ay, sí, ya me habían contado que acá a esta chiquita le gustan los dólares y los euros Y ellas se van a cambiar de sacar a los pasajeros para darles una vuelta Ay, sí, porque a ella le encanta sacar la vuelta Comientan, comientan Ay, chicas, ¿y con qué vamos a celebrar entonces? Ay, amigada ¿Esa pregunta ni se pregunta? ¿Cómo la tasa de drama? Así Pero ahora sí van a pagar, ¿no? Me imagino No, 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 sí que estamos empezando No, 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 sí que estamos empezando Vamos, los putos a la vuelta, los putos a la vuelta Vamos, vamos, chicas, vamos a la vuelta Ay, 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 ay Ay, esta cosa no funciona Pero esta sí funciona Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú me puedes ayudar con este aparato que nos sirve, por favor? Por supuesto, este, dame una moneda, dame una moneda A favor, amor ¿A quién le pido? ¿A quién le pido? Ese es el problema Una vueltita, mi amor Por lo que veo, eres una linda taxista Sí, soy taxista y te puedo hacer una carrera donde tú quieras Este, me encantaría que me lleves a un lugar muy bonito Donde me harías una carrera así, recontra larga En la carrera me voy a encargar yo, de que sea recontra larga No, 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 no Siempre contaron, contaron que tus carreras son recontra cortas No te voy a decir quién me acontra Bueno, si quieres también, porque si no, yo también te puedo hacer una carrera en mi avión ¿Tienes un avión? Sí, un avión Ay, quiero subir, quiero subir ¡Eso se sube rápido! ¡Eso quiero subir a tu avión! Entonces, como quieres que te haga una carrera en mi avión, tienes que primero pagar tu pasaje Ay, pero yo no tengo plata para pagarte Pero tiene mucho que te pueda prestar Ay, no, ese no tiene Entonces, ¿quieres o no quieres? Sí Ya, primero un besito entonces Ay, ¿qué tú crees? Es la única manera de cancelar tu pasaje Oye, pero yo no soy tan fácil como todas las que tú conoces No mientas, por favor Ya, pongo así tu boquito, así, así Para darte tu besito, chiquitito, bonito Ya, espera Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos, allí, bonito Dame el besito, ¿eh? ¡Eso! 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 ¿Qué es lo que pasa que yo quería dar? Sí, como yo estaba escuchando por él De que tú eres de viajes largos Sí, sí, sí ¿Qué es lo que hago? Porque tengo mi avión y vuelo lejos, lejos, largo Tienes tu avión y vuelas lejos Sí, sí, sí ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Eso duelo! ¡Eso duelo! ¡Ay, sí, que duelo! ¡Fuera! ¡Está peor que la otra! ¿Ah, sí? ¿Así? Yami, ¿por qué no me llevas a dar un viaje largo? ¿Cómo tú puedes volar con tus orejas? ¡Fuera! 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 Así se mueve la sola Así se mueve